¿Cómo está la gente, tronco? Ya lo sabes, tío Esto va a ser la polla, tío, porque Realmente luego todo el mundo buscando su verdad, tío Sí, tío, buscando la verdad ahí en la calle Pero nada, tronco No hay nada para ello, ¿me entiendes? Porque realmente Cada uno busca su puta verdad, tío Entonces yo qué sé, tronco Yo hoy voy a contar mi puta verdad aquí al micrófono Como siempre Ya, en busca de la verdad El suizo y pierden la paciencia Los mejores representan y comentan Que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver A ver un nuevo amanecer En busca de la verdad, el suizo y pierden la paciencia Los mejores representan y comentan Que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver A ver un nuevo amanecer El suizo y el suizo y el suizo y el suizo Pero nadie te dará la verdad en la calle a precio de nada Ahora gastadas por jugar a malas Si te miras al espejo, solo te verás pasado por tonto Solo sufrirás el resto del año La maldad de ser un engañado Pero nadie pagará para darte placer Y los buenos no frenan, no desesperan De ellos se espera que de la crema Pero la cosa no avanza A mí en Madrid me conocen los justos y los necesarios Los que me respaldan y guardan mi alma Durante mi estancia en el barrio Yo no juego a perder Temcís a la vez que yo ya quieren crecer Y no pueden encontrar la verdad y se hunden para siempre Es triste ver que la vida te lleva a la muerte Casi la verdad ya no es suficiente No eres consciente de que has perdido el norte En busca de la verdad Temcís hoy pierden la paciencia Los mejores representan y comentan que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver a ver un nuevo amanecer Buscando la verdad Temcís hoy pierden la paciencia Los mejores representan y comentan que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver a ver un nuevo amanecer Buscando la verdad Soñando con ganar Teniéndolo elegido por nosotros pa' triunfar Sabiendo respetar Buscando la verdad Soñando con ser más en la puta realidad Buscando la verdad Soñando con ganar Teniéndolo elegido por nosotros pa' triunfar Sabiendo respetar Buscando la verdad Soñando con ser más en la puta realidad En busca de la verdad Temcís hoy pierden la paciencia Los mejores representan y comentan que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver a ver un nuevo amanecer En busca de la verdad Temcís hoy pierden la paciencia Los mejores representan y comentan que todo está en guerra La ciudad hoy no duerme, todos conocemos el olor de ganar De perder, de no saber, querer volver a ver un nuevo amanecer Yeah Ajá In-N-Z-E en el micrófono Yeah 2-0-0-9 Buscando la verdad en el barrio Ajá Con mi hermano Rubén Fernández Uh Yeah Esto es Madrid, tío Aquí cada uno busca su verdad como puede Uh City, madres, out Biaz Gracias por ver el video.